Estas son las imágenes de la captura del colombiano Bayron Piedraíta, pedido en extradición por Estados Unidos bajo la acusación de lavarle miles de dólares al narcotráfico y de sobornar a un agente norteamericano con 20 mil dólares para que borrara sus antecedentes y desviara las investigaciones en su contra. Piedraíta, que ha sido relacionado desde los años 90 con el cartel de Cali, hoy es mencionado de nuevo, pero por sus relaciones de amistad con el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez. El columnista de El Espectador, Joir Ackerman, incluyó en su comentario de hoy los documentos que probarían los nexos del gobernador Pérez con el extraditable Piedraíta, lo que pondría en una difícil situación política y ética al mandatario antioqueño. Respecto del soborno al agente de Estados Unidos, dice Ackerman. El capo de la droga le pagó a la gente solo en enero de 2010 más de 20 mil dólares en efectivo, pero también le facilitó estadías en el Hotel Marriott de Bogotá. Costosas cenas con importantes personajes públicos colombianos en el restaurante Pesquera Jaramillo, extravagantes fiestas y, claro está, prostitutas. Según el columnista, el gobernador Pérez ha estado en reuniones sociales y políticas con el extraditable, propietario de enormes haciendas y ganaderías de Antioquia, e incluye dos fotografías como prueba de sus afirmaciones. Poderes sospechosos o extraños. Una de ellas es de abril de 2016, en el aeropuerto de Caucasia, una región de dominio del extraditable. En la imagen se ve al hijo del narco que tiene el mismo nombre de su padre, José Piedraíta, al lado del gobernador Luis Pérez, del exalcalde de ese municipio, José Nadín Arabia, y del actual alcalde, Óscar Suárez. Las campañas de los dos dirigentes locales habrían sido financiadas por el narcotraficante. Con ellos en conjunto. La otra fotografía es de mayo de 2015, cuando Luis Pérez, entonces candidato a la gobernación, asiste a una reunión de proselitismo electoral junto al candidato de Caucasia, Óscar Suárez. Es un saludo muy especial a todos mis seguidores. Otro alcalde antioqueño, el del municipio de Barbosa, que fue cuestionado por recibir dinero del narco capturado y por sus abultados bienes, se defendió de esa amistad con Piedraíta con la siguiente explicación. Conocí al doctor Piedraíta en un negocio que hay en el Parque del Pueblo, porque llegó con el ahora gobernador Luis Pérez, que fue quien me lo presentó. El periodista Ackerman aportó en su columna el facsímil de una carta que el capo Pablo Escobar le envió a una periodista, a quien le contaba que se reuniría con el rector de la Universidad de Antioquia en ese momento, año 1991. Resultó ser Luis Pérez. Pues que lo traiga aquí al Congreso de la República. Los nombres de Byron Piedraíta y su hijo están en la lista Clinton desde mayo de 2016. Buscamos al gobernador Pérez para conocer la explicación de sus relaciones con sujetos sospechosos de pertenecer al mundo de los carteles, pero no respondió el mensaje. Gracias por ver el video.